Un tercio de 108. Primero baja la fracción, D es multiplicación y ahora 108. Como hay multiplicación, cualquiera de arriba se podría simplificar con el que está debajo. Y de arriba conviene que es el 108. Porque además, podemos aprovechar que esta división es exacta. 108 dividido entre 3 resulta 36. Y ese 36 se multiplica por el que quedó arriba. 36 por 1, 36. Respuesta.